Anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia. Anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia. Hoy, domingo 7 de junio. Anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Este domingo 7 de julio. En contados minutos daremos el informe de la pandemia en Colombia. Cuantos muertos, cuantos contagiados. Hoy, domingo 7 de junio. Pasó de los mil contagiados. Pero bajaron los fallecidos. Apareció en el día de hoy, el sábado 6 de junio. Siloé, Silite, Parasentero. Anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, domingo 7 de junio de 2020. Así está, pues, nuestra Coluna 20, nuestro Siloé. Un fuerte viento. Se ha llevado la lluvia. Pero, posiblemente, a la hora de la madrugada puede llorar. Siloé, Silite, Parasentero. En este hermoso anochecer. Acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Siloé, juan, Siloé. Siloé, Siloé. Gracias por ver el video. Cáuorte. Ladyfijos se encuentra en Gali.